Bien, muy buenas tardes a todos y todas, a quienes están presentes aquí en el auditorio y a quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom. Quiero dar un saludo especial a Mauricio Sousa, al profesor Mancilla y a Marta Ildorowski, quienes van a participar en esta sesión dedicada a la escritura de la historia en Gabriel René Moreno. Nuestro agradecimiento también a Jimena Soluco, investigadora y docente de la carrera de Sociología, también integrante del grupo organizador del TIN, por aceptar moderar esta actividad. Como ustedes saben, el TIN es una iniciativa de postgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES, y del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Carrera de Sociología de la UNSA, que busca constituirse una ventana a las investigaciones que se están realizando en Bolivia y un espacio de diálogo crítico y constructivo sobre trabajos concluidos o en curso, tanto de estudiantes e investigadores en el área de Ciencias Sociales y Humanas. Con esta sesión vamos a concluir la primera parte del TIN, de todo lo correspondiente al primer semestre. Vamos a hacer una pausa en el mes de julio, porque hay varios eventos que se van a realizar durante julio, y vamos a retornar en el mes de agosto con una propuesta de temas y expositores igual de interesantes que lo que hemos tenido hasta ahora. Bueno, agradecerles nuevamente por la participación y voy a ceder la palabra a Jimena para iniciar ya este tema. Adelante, Jimena. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar la cuarta sesión del TIN, como señalaba Raúl España, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNSA. Ruinas sobre ruinas, la escritura de la historia en Gabriel René Moreno se expondrá hoy día. Es el artículo, es el título del estudio introductorio a la edición de la Biblioteca del Bicentenario de Últimos Días Coloniales en el Alto Perú, todavía inédito, y firmado por Mauricio Sousa, que será el referente de esta sesión. Últimos Días Coloniales en el Alto Perú, señala Mauricio, cumple las promesas de su título. Relata Los Últimos Días de Algo en una paciente reconstrucción de la crisis que, en palabras de René Moreno, es el deslindio punto de arranque de la caducidad de las instituciones coloniales. Mauricio Sousa es catedrático de la Herrera de Literatura de la UNSA. Fue director editorial de Plural Editores. Ha publicado los libros Lugares Comunes del Modernismo, en 2003, y Después de San Ginés, una década de cine boliviano, 2009-2018. En 2019, y una segunda edición en 2022. Estamos esperando sus libros que se va a publicar este año estar ahí reunidos. Sus ensayos han aparecido, además, en revistas especializadas de varios países. Fue editor general de la colección 15 novelas fundamentales del Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia, en 2012, y de la revista boliviana de investigación, Bolivian Research Review, 2017-18. Es el responsable de las ediciones y estudios introductorios de importantes obras, como la obra completa de René Zabaleta Mercado, tres tomos, cuatro volúmenes, dos volúmenes, 2014-2011-2015. Después de la exposición de Mauricio, los comentarios estarán a cargo de Marta Irurovsky, que la tenemos en pantalla, es historiadora, investigadora del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y H.C.F. Mancilla, filósofo y politólogo, docente invitado en universidades de Bolivia y el exterior. La actividad estará dividida en dos partes. En la primera, Mauricio expondrá el tema, 20 minutos, y a su presentación le seguirán los comentarios de Marta Irurovsky y H.C.F. Mancilla, cada uno en 10 minutos aproximadamente. En la segunda parte tendremos la participación del público asistente y de las personas que estuvieran conectadas por Zoom, en rondas de tres intervenciones y una nueva intervención de Mauricio. Entonces, con esto, le cedo la palabra a Mauricio. Gracias. Buenas tardes. En principio, un agradecimiento a los organizadores del taller interdisciplinario de investigación, a los doctores Irurovsky y Mancilla, que muy gentilmente aceptaron comentar mi texto, y a ustedes, los aquí presentes y a los presentes de manera virtual. Lo que voy a presentar hoy es una parte, un par de secciones del estudio introductorio para la primera edición boliviana completa de Últimos Días Coloniales en el Alto Perú, la obra de Gabriel René Moreno, que en su versión final se publicó en 1901. Los objetivos de este estudio introductorio, además de ofrecer una lectura de Últimos Días Coloniales, es identificar los rasgos, el principal objetivo es identificar los rasgos generales de una práctica de la escritura, la de René Moreno, en lo que él llamó sus crónicas. Es decir, se quiere postular, a partir de la lectura de sus textos, una posible teoría de esa práctica. La obra de René Moreno es vasta, y lo mío son fragmentos. Fragmentos que son imágenes, escenas, conceptos sobre una parte de esa vasta obra. Con suerte, esos fragmentos pueden ir construyendo un acercamiento posible a la escritura de la historia en René Moreno, un acercamiento impulsado por el entusiasmo, mi entusiasmo por esa obra. Lo que excluyo de esta presentación, y son partes considerables del estudio introductorio, son los apuntes biográficos y las reflexiones que esos apuntes generan, y un panorama de las lecturas de las que ha sido objeto su obra. Empiezo pues con imágenes del oficio del historiador, según René Moreno. Continúo con presupuestos de la escritura de la historia, según los podemos deducir de su obra. Me detengo brevemente en una ubicación de Últimos Días Coloniales, y termino, en la parte más extensa de esta exposición, con las figuras o conceptos que René Moreno propone en Últimos Días Coloniales, para pensar un momento de crisis social, la del momento independentista en Sucre y la Paz de 1809. ¿Qué es un historiador? Se pregunta René Moreno directa o indirectamente, y responde con cuatro imágenes, entre otras. La primera es la imagen del historiador como el custodio, lector y una biblioteca, imagen que encontramos en su correspondencia y a lo largo de su obra. El historiador no es sólo el que lee, sino el que construye una biblioteca, que como en Borges o Benjamin, es la imagen de algo, algo que en René Moreno es la patria misma. Por eso, René Moreno termina de ver con claridad su vocación sólo con el trauma del incendio de su biblioteca en 1881. Y es a partir de ese trauma que su vocación se esclarece o define como la de restituir y honrar, recuperando y leyéndolo, aquello que está en peligro de perderse. Ese acto de restitución es la biblioteca y el historiador es su custodio. Segunda imagen, el historiador como un agente escatológico. La imagen de la historia como una biblioteca se complementa con la propuesta, sobre todo explicada en el prólogo a Matanza de Llanes de 1886, de la escritura histórica como una escatología de la escritura, en el doble sentido de lo escatológico. Por un lado, René Moreno entiende la labor del historiador como la que restituye o resucita a los muertos. Al leer los documentos, dice, escribe, y lo hace casi en términos biológicos, lo que recuperamos son jirones del aliento social que nos llevan animosos como ráfagas calientes, en esta identificación de la vida con el aliento. Y en la otra significación de lo escatológico, ese acto de resurrección del historiador se hace a partir de lo que el presente considera basura, desechos y tal como sugiere en su prólogo, mierda. La tercera es la del historiador como el vehículo de las voces ajenas. A su vez, es decir, estos actos de resurrección dependen siempre de los otros, de la voz de los otros. La obra de René Moreno es, como él mismo lo dice, un centón, ese género medieval que consiste en una colección de citas ajenas. Esta característica de su obra es el origen de no pocos malos entendidos que atribuye a René Moreno, como en su texto sobre Nicomé de Santelo, las opiniones de sus personajes. Y finalmente, la cuarta imagen, la del historiador como el que pone en práctica una cierta manera de leer. Es sobre todo en Fúnebres, el texto de 1873 que quizás funda la crítica literaria en Bolivia, donde mejor se explica esa manera de leer. Leer no es solo leer, sino es además buscar, reunir, rescatar, organizar, leer, leer entre líneas, ese texto que hemos rescatado. Otro de los posibles ejemplos de esta manera de leer es su lectura de la imagen del arzobispo Moczó en últimos días coloniales en el Alto Perú, que es, según su propia confesión, la imagen que desencadena la escritura de ese texto, que es el primero y el último de su obra. A estas imágenes del historiador se le pueden añadir, sin duda, cinco posibles presupuestos de la escritura de la historia, tal como lo entiende René Moreno. La escritura de la historia sería, por ejemplo, derivada siempre de actos de lectura, esos llamados del archivo a los que él responde leyendo, como si fuera una responsabilidad ética. La segunda es que esos actos de lectura tienen siempre un horizonte narrativo, aunque el mismo René Moreno se encarga siempre de especificar los diferentes modos narrativos a los que se puede acudir según las características o especificidades del objeto. Esos relatos, a su vez, son relatos que aspiran a la totalidad, en un gesto medio hegeliano de su obra, de lo que él llama, y estas son sus palabras, el consorcio de las circunstancias al que hay que aspirar a partir de un cálculo total de las cosas. Y esa aspiración hacia la totalidad en estos relatos supone siempre un cierto énfasis, su enfoque, concentrado sobre todo en las relaciones de comunicación, que es como René Moreno entiende la política. Es decir, las relaciones entre la sociedad y el Estado son eso, son relaciones de lectura o mala lectura, y la política misma se convierte en la lógica articulatoria de la colectividad, a contramano de esas versiones de la colectividad que parten más bien de identificaciones, valga la redundancia, y además de todo eso, estos relatos que aspiran a la totalidad y que se concentran en relaciones de comunicación, intentan siempre ser atentas a la temporalidad de la contingencia y de las argucias de la historia. Las cosas en René Moreno siempre se transforman y cumplen sus funciones a veces a pesar suyo. Desde estas dos enumeraciones muy rápidas, que seguramente las podremos ampliar cuando... Me toca el callejón oscuro aquí, con el doctor Marcilla y la doctora Igroski, entre otros. Nos pueden preparar para hablar un poco ya más en concreto y con más especificidad de Últimos Días Coloniales. Últimos Días Coloniales rápidamente es el primer y último libro que escribe René Moreno. Muy tempranamente en 1872 ya tiene el proyecto y lo deja de escribir o deja de añadirle cosas solo pocos años antes de su muerte. Es un relato inconcluso, se suponía que iba a tener tres partes, una dedicada a 1807, una a 1808 y una a 1809. Nunca llega a 1809 porque como él mismo lo dice en su prólogo tardío al libro de 1901, le pierde el amor al asunto. Es como ya anuncia su título, el relato de un fin. Son los últimos días. Algo parece acabarse, algo parece comenzar. Y ese interregno que famosamente, como decía Gramsci, produce monstruosidades, a ese interregno es al que se dedica todo su libro. Es un relato en dos modos narrativos, sintético, sociológico la primera parte y más bien de crónica política la segunda, por eso parecen incluso dos libros, de hecho la primera parte es mucho más corta que la segunda. Y además es, como también lo anuncia su título, el relato de algunos días. Es decir, hay por un lado el relato de estos últimos días y hay el gran relato independentista que él diseña en términos muy generales, precisamente su prólogo. Dicho esto sobre últimos días coloniales, me voy a concentrar para terminar mi sintética exposición en seis figuras o conceptos que creo René Moreno traza, sugiere, propone en últimos días coloniales, y que podríamos considerar sus aportes teóricos a la comprensión de un momento de crisis social. El primero de ellos, y aunque la expresión se hizo famosa por la obra de Ángel Rama, es el de la ciudad letrada, que es un concepto de René Moreno, y que se refiere, no a lo que se refiere Rama, sino a una especie de espacio concentrado de la intersubjetividad cualitativo y no cuantitativo, donde lo que importa es la calidad de los roces intersubjetivos posibilitados por la concentración espacial. Eso que él llama vivir codo con codo en estrecho agrupamiento, y eso le parece una cualidad política. La segunda es que esa sociedad que habita la sociedad letrada es imaginada por René Moreno insistentemente como una tela colonial, en la que René Moreno distingue una urdimbre compuesta de gremios, el religioso, el de los funcionarios, el de los doctores patrocinantes, el de los doctores opinantes, y castas, que son básicamente tres en la ciudad. Son los españoles, los criollos y los mestizos. Lo indígena, en el caso de últimos días coloniales, es como un contexto general que rodea a la ciudad, pero que no es parte de ella en sentido estricto. Es el sustento de la sociedad colonial. Esa sociedad imaginada como tela, como una urdimbre en la que se van entrelazando los hechos históricos como trama, es una sociedad, y esta es la tercera figura, una sociedad movida o que oscila entre dos temporalidades, o una temporalidad doble si se quiere, la de los ánimos, la de lo que él llama los ánimos, y la de la dominación, de las costumbres de la sumisión, según sus palabras. Es decir, en René Moreno no hay un acercamiento ideológico al momento independentista, de hecho casi no hay la glosa de ideas en todos sus libros, y lo que le interesa es esto, más bien, que es mucho más efectivo, cree él en términos políticos, que es la alteración de los ánimos. Y por eso es que el rumor, por ejemplo, más que la discusión ideológica, es el principal instrumento de esa alteración de los ánimos. La doblez o multiplicidad que se extiende en la explicación de René Moreno a otras construcciones, sobre todo la de sus personajes. En esto la construcción más interesante, sin duda, por la que es famoso, pero injustamente famoso, porque se le atribuyen cosas que no dice, es la del doctor antoperuano Dos Calas. En René Moreno, el doctor Caras es un personaje que se transforma, depende del momento y del contexto en el que opera, y como tal, es decir, se lo puede condenar éticamente, pero políticamente no, porque como él mismo dice, su solotamiento es en suma una habilidad política. Hay este fragmento que le gustaba tanto citar a Zabaleta Mercado, de René Moreno, que hablaba de los dos caras como de aquellos que entre las genuflexiones de la lisonja nos dejan entrever, dice de estos doctores, el aliento de una razón levantada y tras la frivolidad académica, el sentimiento instintivo del libro examen. Es difícil hablar de René Moreno sin citarlo, porque escribe muy bien. Esa alteración de ánimos, que es una de esas dos temporalidades, la de la rutina de la sumisión versus la del acto singular que la altera, solo tiene consecuencias, dice René Moreno, con la adhesión de la plebe mestiza. Es decir, René Moreno es el primero que, a contramano de una larga tradición, que tiene más bien una relación fóbica con la plebe, la plebe en acción de Alcides Arguedas, por ejemplo, René Moreno más bien construye a la plebe mestiza como una clase que le da efectividad política a lo que no sería sino una especie de alteración de los ánimos en la élite. Es lo que él llama la camaradería del paisanaje. Y además su descripción de esta plebe es una descripción de una serie de cualidades preinsurreccionales. Podemos luego discutir cuáles son esas cualidades, que además confluye con la caracterización de la plebe en Matanzas de Llanes, que es un libro en el que la barbarie es el Estado y la gente que restituye la justicia es lo que en ese libro se llama La Cholada. Finalmente, la representación de la revolución es una representación que además de metáforas espaciales, como la de la tela colonial o la del cuerpo, que también está presente, acude a una final que además lo hermana y lo asocia a una serie de escritores bolivianos del siglo XIX, que es la del árbol como imagen de la afiliación y de la herencia. Y en este caso se distinguen dos árboles, el árbol del Imperio Español, del cual somos un retoño, y por otro lado, el árbol de la revolución, que es un árbol que paradójicamente, y siguiendo esa lógica de las arbustias de la historia, es un árbol que tiene raíces de lesnables, es decir, por ejemplo, los doctores dos caras. Esto lo hermana a escritores como Nataniel Aguirre, en la novela Juan de la Rosa, donde el árbol cumple una función especial, y donde se habla de árboles imposibles, y que es precisamente lo que describe René Moreno, el árbol imposible de la revolución. Dicen cómo desde este sistema surge un movimiento así. Y también lo hermana, sin duda, a un poeta, Ricardo Heinrich Freire, que piensa el universo y la historia occidental a partir de la imagen del árbol sagrado de la mitología nórdica, Brasil. Y así, termino rápidamente con tres posibles beneficios de la lectura de René Moreno hoy. El primero es que es identificable en su obra, y sobre todo en los últimos días coloniales, un cierto método histórico para la comprensión de momentos de crisis. Es decir, en esta oscilación y este acto de prestar simultánea atención a la rutina y a la excepción, a las continuidades y a las rupturas, que es, por supuesto, un método que recopia su alumno más aventajado en el siglo XX, que es Zabaleta Mercado. Eso viene totalmente de ahí. La segunda es una cierta idea de la política. En René Moreno, la política es un sistema de comunicación, de vasos comunicantes, y es un sistema de la complejidad. Y no esa imagen de lo político como lo abyecto que se va a imponer, por ejemplo, en los pensadores liberales. En esto es un heredero de su maestro, Manuel María Caballero, el que le da el nombre a una provincia en Santa Cruz, que creía en un texto muy temprano del primer, quizás, panorama de la literatura boliviana, Caballero decía que lo único vital en la literatura boliviana contemporánea a él era la política. Y, claro, ese afán de la política, esa pasión por la política, es la que heredan algunos pensadores del nacionalismo, como Montenegro, sin duda, pero también como Almaraz, en una cierta etapa. Finalmente, el tercer beneficio que le veo a su lectura es el descubrimiento de cierta ambición para la escritura misma. Es una escritura compleja, difícil, con frecuencia, René Moreno ha sido denunciado por su dificultad, y es una escritura compleja y difícil que en sus movimientos sigue la complejidad de la que quiere dar cuenta, de aquello de lo que quiere dar cuenta. Esa dificultad, creo, lejos de ser un suplemento estilístico, puede ser pensada como un antídoto contra el acoso de las simplificaciones. Y ahí termino. Muchas gracias, Mauricio. Gracias también por la puntualidad en la exposición. Damos entonces paso, por favor, a Marta Irurovsky para el comentario. Marta, adelante, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Saludo a todos los presentes. Y quisiera expresar que lo que me gustaría es estar allí con todos ustedes, pero, bueno, pues nada, estoy aquí en Madrid con el inicio del calor y el verdad. Bueno, como he dicho, quisiera comenzar este comentario con un doble agradecimiento a la doctora Jimena Sorujo. En primer lugar, por la invitación a este panel comentarista en el taller de investigación multidisciplinaria. Y en segundo lugar, por hacerme partícipe de la lectura de un estudio y tructorio que a mi manera de parecer, a mi juicio, es espléndido. Y no solo me refiero a la forma en que está escrito y organizado, que me ha parecido elocuentemente hermoso, por ejemplo, el inicio por los seis principios que hacen referencia a las inquietudes temáticas de Daniel René Moreno, a las preocupaciones en el oficio del historiador o a sus pérdidas, que son muy gráficas. Y me refiero también, y fundamentalmente, lo que me ha generado entusiasmo al leer es el complejo y sugerente análisis de la obra de René Moreno, porque no solamente se centra en el estudio y tructorio sobre últimos días coloniales del Alto Perú para la edición de la BBB, sino que se trata de un estudio integral que repasa y retienza la escritura de la historia boliviana hecha por René Moreno. Mi lectora, como soy de parte de la obra de René Moreno, confieso que, a partir de lo que he leído, cuando he escrito en su historio de Mauricio Sousa, creo que Mauricio ofrece una serie de claves para entender su trabajo, el trabajo de René Moreno, que me ha suscitado la necesidad de volver a releer algunos de sus textos con otra mirada. Me ha resultado muy revelador, me ha abierto como otro universo, pese a que yo ya había leído textos previamente. Entonces, dicho esto, me voy a extender un poco más en lo referente a la escritura de la historia por parte de René Moreno, y aquí voy a retomar la imagen que desarrolla Sousa sobre entender a René Moreno como un doctor Frankenstein de la joyetería, de la prensa impresa, y de la blandiría, chismocracia, hormonología. Este personaje se presenta como un salvador de documentos y hasta como un constructor de bibliotecas. Bueno, pues esta imagen tan gráfica, como un frase, que es una imagen sobre el trabajo del historiador, de la reconstrucción del pasado a partir de retazos de papel localizados en múltiples repositorios, colecciones y lugares, en algunas ocasiones muy extravagantes, permite detenerme en dos aspectos del aula de René Moreno que resalta Sousa y que enlazan con mis preocupaciones sobre la escritura de la historia desde mi perspectiva. Entonces, el primer punto en el que me voy a detener es la dificultad de escribir historia y las virtudes que ofrece la lectura, o por lo menos la síntesis que hace Sousa de Trabás de Rimbón. En primer lugar, René Moreno es muy consciente de la dificultad de escribir historia. Como señala Sousa, para René Moreno se trata de una compleja operación de escritura en la que el historiador interpreta incesantemente a partir de datos, pues aquello que sucedió y le sucedió a sus protagonistas. En ningún caso los documentos hablan por sí solos, sino que el historiador ejerce su oficio dotando el revo y de cuerpo de modo provisional. Y es muy importante esta noción de provisional. En segundo lugar, René Moreno desarrolla su relato a partir de dos modos compositivos, el diacrónico y el sincrónico, que no es un excluyente sino complementario, ya que una de las características de la escritura de René Moreno y de también su complejidad desde mi punto de vista es la fusión y la continua innovación en metodología. En tercer lugar, René Moreno da valor histórico a cualquier fuente que ha la importancia de las subjetividades en las fuentes. Y a esto lo quiero resaltar porque en general hay posturas historiográficas actuales que les deñan fuentes por ser oficiales o por estar al servicio de determinado partido o determinado grupo social. En cambio, para René Moreno, por ejemplo, no le importa que para los contemporáneos las gacetas mientan o yerres, o que ellos mismos también lo hagan en sus juicios, ya que hay mucha información sobre ese pensar y ese dilucidar en ese errar y mentir de los personajes. Para mí eso es muy importante. Es algo que yo también manejo en mi propio trabajo. Hay mucha más información a veces en lo que se esconde o lo que subyace de intereses ocultos en un texto que es que se está en redicción. Y en este sentido, en mi propio trabajo sobre la matanza de Yaini, sigo un poco el proceser de René Moreno. Las opiniones negativas y los prejuicios de este autor, sobre todo en lo relativo al asociacionismo de Potosí y al Club Constitucional de Potosí, al que él va a juzgar de utópico o de poco realista, fueron quizá lo que más me permitió a mí entender el ejercicio democrático decimonónico en el que la soberanía nunca se delegaba plenamente a los representantes como sí ocurre hoy. Bueno, pues el cuarto elemento relativo es que René Moreno contempla la importancia del azar, de la contingencia y de las circunstancias temporales en los resultados históricos. Y eso le hace gracias a una noción de la política, que como acaba de terminar Mauricio Sousa, de la política como una suerte de práctica compleja de vasos comunicantes, diámetros de circulación y contacto. No ve la política como un campo adiecto ni generador de multitudes adiectas, vuelvo a estar lo último que ha señalado Sousa, sino sólo como un espacio multiforme y multisocial de actuación en el que lo público nunca puede ser estable ni reducible a categorías culturales. Para mí esto es fundamental, o por lo menos en la obra de René Moreno y en la interpretación de Sousa. Me parece, vamos, muy importantísimo en la obra de desagrear, de desagrear. Es más, su noción de sociedad en crisis le permite rescatar a una turbulenta peple y mestiza como un actor de cambio histórico. Y por tanto, como resumen, diría que René Moreno, en vez de hacer una visión pediológica, posee una compresión procesual y dinámica de la historia, algo en realidad bastante sorprendente en un siglo marcado, en el siglo XIX, por el deber ser evolucionista. Y bueno, sería de reflexionar que quizá esta visión también hace ser pesimista en ciertas interpretaciones sobre los ángeles históricos. Y por terminar este primer punto, quisiera decir que René Moreno quiere salvar el pasado a partir de salvar sus artefactos, en su caso, los papeles. Porque es consciente de que el pasado es un cuerpo ausente que no puede defenderse. Y considera que en oficio del historiador debe contemplar dicha defensa como un horizonte ético. Esto me ha parecido también muy hermoso en ser rescatado. Y sobre ello me gustaría llamar la atención al hecho de que, si bien existe una enorme necesidad pública de la historia, actualmente, bueno, y también en cualquier momento, hay también un poco de respeto sobre la historia en sí misma. Y esto lo digo porque desde que proyectos políticos, partidarios, intereses colectivos o personales, se suele hacer del pasado un siervo del presente. Parece que no queremos darnos cuenta qué pasado tiene su propia entidad, de que no nos damos cuenta de que, como mucho nosotros, podemos hacer traducciones del pasado, ¿no? Traducciones presas de la parcialidad y de nuestras subjetividades. Y justo dichas subjetividades son de razón suficiente para intentar asir el pasado sin ponerlo conscientemente al servicio de un programa nacionalista, ideológico o partidario, que se hace desgraciadamente mucho. El pasado, vuelvo a insistir, como lo señala René Moreno, es muy frágil por la provisionalidad a la que nos comentemos, siempre desde el presente, que aquí cito una frase de Sousa, que comparto relativa a que, cito, la historia es un tipo de escritura que deriva del acto constante, bueno, de actos constantes y provisionales de lectura de otros textos. Y me ha parecido muy gráfica esta imagen sobre los cifros de un historiador. Pues establecido este primer punto, ahora me voy a pasar a las limitaciones del historiador o a las limitaciones de René Moreno. Soy sintética. Sobre este tema quisiera señalar que aunque René Moreno en su obra es verdad que no hay un peso teleológico en su procedimiento narrativo, sí expresa desde mi punto de vista de la pulsión nacionalista. Por ser la independencia más profundacional al que no puede hacer frente por el exceso de acumulaciones subjetivas colectivas. Y aquí voy a poner como ejemplo el tema de los doctores alto peruanos dos caras. Que me parece a mí, bueno, para mí es un tema muy fascinante. Por supuesto coincido con Sousa en que la virtud de René Moreno interpretar el comportamiento de estos doctores como ajeno a una enfermedad alto peruana asociada a los monstruos del mensaje, los choros, y también a la capacidad que tiene René Moreno al tratarles de destacar la importancia del lenguaje del antiguo régimen y del oficio verbal de una época y de un estamento concreto, de una corporación. Sin embargo, pese a que autores también decimonónicos como Sotomayor Valdez habían escrito sobre ello en las primeras décadas del siglo XIX, René Moreno, hay tres temas que René Moreno no ve en los últimos días coloniales y voy a hacer, y está relacionado con el tema de los doctores dos caras y voy a hacer mención a ello. Primero, no ve la importancia totalmente de la Junta de la Plata y de la Real Audiencia de Charcas que la sustenta en la creación de una constelación juntista al modo de las peninsulares. en la creación de la soberanía real y que al hacerlo lo que hace es favorecer acciones de definición de lo político en las que interviene de manera contundente la plebe chuchisakeña y no ve que es justamente las acciones de esta Junta de la Plata lo que permite a la actuación de la Junta Pacella. En segundo lugar, tampoco es muy consciente la importancia de la Universidad Mayor de San Francisco Javier y de la Fundación y de la Academia Carolina en la intelectualidad del Reynato del Río de la Plata en concreto y en los congresos organizados por la Junta de Buenos Aires y sobre todo el de Tucumán en el desmontaje de la autoridad de la Guadalajía Hispana. Entonces, estos dos aspectos y según en un tercer que es muy consciente de la importancia de los oidores, doctores, estos doctores dos caras en el sostén del poder legislativo régimen. Sobre los primeros dos puntos yo diría que René Moreno tiene poco conocimiento del valor de la heterogeneidad en el antiguo régimen, del principio de la heterogeneidad, de la heterogeneidad social autoperugana como algo muy cotidiano, como posiblemente porque es hijo del siglo XIX que es el siglo en el que se da mucho mayor valor al principio de la homogeneidad y tampoco se le ve muy dispuesto a rescatar el constitucionalismo maritano ni la importancia del juntismo en toda la definición de un nuevo orden de la ruptura o del rompimiento del activo régimen y por lo tanto de los presupuestos asuntistas de la monarquista. Sobre el segundo punto es el que me voy a extender un poquito más y es el de los doctores dos caras porque René Moreno no ve que la construcción del doctor dos caras es un producto republicano que opone a la voz legislativa a la preeminencia del ejecutivo y el reparto de los poderes del Estado. No ve que se trata de un constructo procedente del autoritarismo de ciertas presidencias desarrollado por ejemplo por los publicistas de los presidencias como Santa Cruz y sobre todo de Belsu. Belsu es el que más desarrolla un discurso muy negativo sobre la actuación de los doctores legisladores a los que denomina Club Nefando de la Politequería a estos doctores sobre todo porque contrapone unos gobiernos de los doctores versus un gobierno de soldados que implica una punición legislativa y el poder militar en la definición de la representación popular que va a estar presente en la ciudadanía armada. Entonces quizás René Moreno no es muy consciente de todo esto en cierta medida porque es partidario de un ejecutivo fuerte también que escribe en la década de 1880 y que ello le lleva a desde ya sobre todo esta tendencia a favorecer un ejecutivo fuerte la trayectoria e importancia de los congresos bolivianos y de sus representantes en la constitución o en la constitución de Bolivia o en su construcción nacional. Y bueno sobre estos temas también me gustaría saber qué opina Mauricio Sousa al respecto pero son vuelvo a decir son opiniones que tienen que ver con mi propia investigación y porque me interesa especialmente esta figura denostrada de los doctores dos caras. Un último ya para terminar quisiera decir que el texto de Mauricio Sousa ha convertido el trabajo de René Moreno en un programa para la escritura de la historia sobre todo porque ha mostrado cómo René Moreno combate uno de sus principales peligros en general de la historia es la simplificación y yo me diría las prisas que exigen los acomodos partidarios o las modas historiográficas es simplemente la presión por estar en la fe ya que en mi opinión es absurdo que un historiador pretenda acumularse a los tiempos del periodismo el historiador desde mi punto de vista tiene que apuntar a los tiempos medios o al largo por todo ello vuelvo a decir por todo lo presentado discúlpenme que el trabajo de Sousa constituye un estudio sobresaliente bellísimo y muy sugerente es en mi opinión un excelente ejercicio literario en sí mismo pues muchísimas gracias y disculpen esta tarea que os he comentado es el último excelente gracias 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 pasamos entonces por favor al comentario del doctor Mancilla señoras y señores Mauricio Sousa Crespo ha escrito un texto muy interesante como introducción a una edición crítica de la obra más conocida de Gabriel René Moreno últimos días coloniales en el Alto Perú en esta labor meritoria Sousa Crespo analiza el proceso muy complejo de la lectura y los actos concomitantes de la escritura él dice el último refugio de Moreno que caracterizaron la identidad de este autor es muy difícil decir algo original sobre Moreno y sus comentaristas me limitaré a dos temas que preservan hasta hoy una cierta relevancia aunque tampoco tienen algo realmente novedoso el estudio de las mentalidades colectivas y la filosofía de la historia Sousa Crespo ha propuesto una genealogía intelectual de alto calibre que comenzaría con Bartolomé Arsanz de Orzúa y Vela y terminaría provisionalmente con Jaime Sáenz pasando por Moreno Nataniel Aguirre y René Zabaleta Mercado para conferir un aura de distinción y antigüedad a una línea relativista y postmodernista en los campos de la historiografía y la literatura que con una mixtura de marxismo muy diluido se ha convertido hoy en una moda obligatoria se puede percibir desde la época colonial la persistencia de una mentalidad básicamente autoritaria y antipluralista tolerada y hasta legitimada por destacados pensadores esta corriente contraria al racionalismo y al liberalismo se halla hoy en todo vigor un ejemplo de esta vigencia persistente Moreno calificó al gobierno de José María Linares entre 1857 y 1861 como una tiranía en su texto titulado escuetamente Nicomedes Antelo uno de los ensayos más largos de este autor de Moreno y probablemente el más confuso y peor estructurado donde Moreno da rienda suelta a sus prejuicios racistas y discriminatorios en este escrito mencionado sólo brevemente por Sousa Crespo Moreno se refiere a un ensayo de Nicomedes Antelo titulado Un Nuevo Tigrón y Confrack alerta a los cronistas de América texto reeditado meritoriamente por Hernán Truden hace poco aquí me baso en un texto de Erika J. Rivera para recuperar lo positivo de la herencia liberal en América y Bolivia y para criticar a Antelo y a Moreno El Nuevo Tigrón Confrack resulta ser por supuesto José María Linares Antelo reprocha al liberalismo su carácter cosmopolita su poco respeto por la religiosidad popular sus intentos de importar la cultura racionalista de Europa y su carácter elitista es decir el liberalismo y el racionalismo resultan ser doctrinas foráneas individualistas y poco respetuosas de las tradiciones propias y en eso hay una cierta comunidad entre Antelo Moreno y Sousa crezco Antelo un personaje conservador reitero enfatizo y subrayo Antelo un personaje conservador elabora una defensa igualmente vehemente de los gobiernos populistas presididos por los generales Manuel Isidoro Beltrú y Jorge Córdoba esta posición que no fue criticada por Moreno cuyo padre fue un connotado belgista representa hasta hoy el núcleo populista conservador que se arrastra desde la independencia la defensa de lo nacional popular el ensayo de Antelo es importante porque nos muestra que la aversión al individualismo a la meritocracia y al intercambio cultural con el exterior es algo que proviene de vieja data y que es compartido por posiciones tanto de derecha como de izquierda en algunos aspectos Antelo tuvo una cierta influencia sobre Moreno apoyado también en el historiador Herbert S. Klein quiero defender ese primer intento de liberalismo en el país no lo hago por el vínculo de parentesco que me une con el presidente Linares sino porque este mandatario les voy a contar después por qué es infantil esa reacción tan común lo he hecho muy a propósito mencionando el vínculo de parentesco sino porque este mandatario trató de establecer reglas de convivencia pacífica en el plano político ideológico intentó introducir principios liberales en el plano económico y comercial y se esforzó en reducir la influencia cultural del catolicismo anacrónico y dogmático globalmente fue un designio racionalista que hasta hoy 2023 es muy escaso en el mundo andino desde la época colonial esta mentalidad autoritaria ha estado acompañada por una visión excesivamente optimista referida a la dotación con recursos naturales y aquí sí apoyo a Moreno cuando dice citotextualmente pensaban que el universo mundo vivía celoso de la hermosura sin igual del alto Perú tenían por seguro que el género humano se mordía de codicia las uñas por las minas argentíferas de chucuito oruro aullagas lipes etc todo esto dicho con ingenuidad quisquillosa y también con vertical apro fin de la cinta es una descripción de cómo piensa hoy la mayoría del país sobre los recursos naturales poco antes en el mismo texto Moreno había criticado la mentalidad prevaleciente en aquellos días que él atribuye también a los doctores dos caras la aversión colectiva a lo foráneo y cosmopolita era complementada mediante un nacionalismo provinciano y puebleíno y por una atmósfera social influida por los chismes los enredos y las intrigas es decir por una desconfianza y una hipocresía liminales Sousa Cresco analiza la complejidad del problema pero llega a la lamentable conclusión de que los doctores dos caras él dice el rumor malicioso pueden trabajar aunque sea involuntariamente en favor de una lógica política emancipatoria esto suena obviamente muy actual muy en consonancia con la lógica relativista pero la cultura política contemporánea en Bolivia y en gran parte de América Latina entorpece una convivencia razonable de los cumanos y perpetúa la atmósfera de corrupción e inseguridad jurídica que se arrastra desde la época colonial y esto ocurre por la ausencia de valores basados en la confianza social en la previsibilidad de las acciones humanas y en el estado de derecho la filosofía de la historia que se haya detrás de la cultura política rutinaria y convencional y en el fondo detrás de los doctores dos caras es aquella que se opone a una ética de la responsabilidad y a la búsqueda de objetividad y verdad el corolario de la concepción de Sousa Crespo es deprimente el acercarse a la verdad histórica dice él textualmente cito sería algo desafortunado Sousa Crespo y los relativistas se oponen a la concepción de la objetividad teórica inclusive a todo modesto acercamiento a este valor normativo y por consiguiente rechazan todo paradigma que proviene del odiado ámbito occidental suponen que toda referencia al modelo de la democracia pluralista se transformarían en un registro de carencias desfavorable a las naciones del tercer mundo y así recusan toda comparación entre la situación boliviana y alguna sociedad más avanzada esta aversión a las comparaciones una actitud fundamentalmente conservadora presupone que en el fondo hay algo incomparable único y sagrado en la identidad boliviana una esencia incólume al paso del tiempo y a los procesos históricos que hay que preservar a toda costa aunque sea justificando a regímenes autoritarios gracias por escuchar gracias gracias doctor marcía entonces como en cada sesión hacemos vamos a pasar a una ronda de tres o cuatro intervenciones presenciales si hubieran personas que nos han acompañado virtualmente por favor alicen sus preguntas para la segunda ronda entonces he visto que ha levantado la mano allá fernando luis dos alguna pregunta más y mario murillo entonces empezamos por favor con la palabra fernando si yo quisiera comenzar con elogio y luego hablar de un poco de historia intelectual el elogio que quiero plantear al texto de mauricio que es muy valioso en mi opinión se debe a una cuestión que quizá podría enmarcar mejor las críticas o el debate sobre el mismo que es el hecho de que el texto de mauricio es un análisis estructural de un texto histórico creo que ese contraste es muy rico muy interesante también puede llevar a confusiones como hemos visto ahora pero creo que se puede observar esto en el diferente talante que tiene el discurso de mauricio y el de la doctora Uriós porque evidentemente mauricio no sale al referente se queda en en el texto y en los textos y en las interpretaciones en juego y lo hace de una manera extraordinaria creo que el hecho de que este taller sea interdisciplinario y que este texto refleje eso precisamente es muy muy grato en segundo lugar creo que la definición de Moreno como un romántico como un seguidor de Hegel es quizá un poco complicado digamos quisiera preguntarle a Mauricio cómo puede justificar eso porque de acuerdo a lo que él ha mencionado y luego el comentario del doctor Mancilla aparece un Moreno un poco descentrado dentro de la historia intelectual boliviana que siempre lo ha considerado positivista y darwinista social entonces no sería pues por lo tanto como para atacarlo a través de él o atacar a través de él a nacionalistas y a otro tipo de pensadores se ha considerado siempre a Moreno uno de los intelectuales de la élite que han defendido el darwinismo social en el país Mauricio hace un juego muy bonito literariamente que es convertir a Nicomedes Santelo en un personaje pero no sé si eso está muy bien sustentado desde otro punto de vista desde el punto de vista de la historia intelectual porque si uno lee por ejemplo los archivos de Moxos y demás ahí encuentra un Moreno también racista también darwinista entonces no sé me parece un poco extraño y con eso termino el que ahora al hablar de Moreno no es cierto aparezca como el jefe de los izquierdistas o algo así no entonces ha habido algún juego ha habido algún juego dialéctico que creo que se debe a esa incomprensión de qué tipo de texto estamos tratando no es un texto de historia intelectual ni de historia sino un texto de análisis literario que es brillante muchas gracias pasamos a la siguiente muy puntual en tu texto uno de los énfasis es justamente este acercamiento de René Moreno a Hegel de hecho queda pendiente el ensayo René Moreno con Hegel que en algún momento ofreciste pero bueno en ese marco se llama la atención de que este énfasis digamos a la escritura de René Moreno con Hegel vaya de la mano con ciertos énfasis que parece más bien no anti Hegel pero en todo caso que no se marcan en una perspectiva tipo Hegel por ejemplo todo este énfasis en el consorcio de las circunstancias pero sobre todo en la temporalidad de la contingencia y en que no se deriva en una ilusión teleológica cuando Hegel claramente es profundamente teleológico una concepción organicista de la historia y donde en lugar de establecer en Hegel una danza entre la totalidad y la contingencia cito una expresión de este subtítulo en Hegel hay un claro desnivel entre la totalidad y la contingencia y de hecho en el mismo texto que usas de Hegel Hegel es explícito al decir no existen las contingencias eso es pinche ilusión y aquí vamos a describir el curso necesario de la historia entonces ahí hay una especie de ruido digamos pero hay un segundo ruido cuando un poco recurriendo a a White tratas de ver los modos de tramado muy rápidamente de René Moreno describes y esto es bien interesante que hay una inscripción farcesca de los pormenores pero una construcción trágica del relato general que es interesante porque en los nacionalistas hay una especie de construcción trágica de los pormenores pero una construcción romántica del modelo general bueno aquí estamos entre otra cosa pero lo que llama la atención es que ya sea que la inscripción sea farcesca o el marco general sea trágico estamos ante modos de no trascendencia y Hegel claramente es un relato de la trascendencia entonces estos dos momentos que no son solo partes de los textos son momentos bien interesantes y con cierta centralidad un poco parecen entrar en conflicto con el otro elemento central que es esta proximidad a Hegel sé que es muy puntual tal vez muy no sé no estoy dejando el tema pero esa es mi consulta gracias gracias Mauricio también es un texto notable que lo había leído y hace unos tiempo y me sorprende mucho pero siempre me me queda rondando una idea que excede a ver René Moreno pero creo que tú eres la persona adecuada para para responder esto y además hay algunos guiños en el texto y hoy día mismo y siempre me llama la atención a partir sobre todo que tú te has sumergido con mucho detalle en ambas obras si pudieras desarrollar algunos nexos más entre Zabaleta y René Moreno en lo que tú dices de la crisis está muy presente o esta forma de abordar la intersubjetividad pero alguna vez te escuché decir no sé si te cito bien de que Gabriel René Moreno había sido el ensayista más importante del siglo XIX y Zabaleta del siglo XX entonces me gustaría un poco a partir ya del trabajo acumulativo con estos dos autores y siempre es muy fácil poner etiquetas corrientes bandos sino más bien qué líneas centrales tú dirías entre estos dos tremendos pensadores bolivianos agradezco mucho los comentarios las lecturas de los doctores Virubrovsky y Mancilla y los de los amigos aquí presentes es un montón de cosas entonces me voy a organizar para no salir muy largo agradezco a la doctora Virubrovsky como señalaba Fernando yo y lo digo muy explícitamente no discuto la interpretación histórica de René Moreno del momento independentista sino la escritura de la historia de René Moreno que es no me meto como el referente porque entre otras cosas entre tantas cosas que no soy no soy historiadora y no soy historiadora es mucho menos especialista en el periodo hay sin duda y esa parte obviamente no fue incluida ni en la exposición ni en el texto que los participantes del taller leyeron hay una larga discusión de las lecturas de la obra de René Moreno lecturas entre las cuales hay por ejemplo es un buen ejemplo el de Roca que a pesar de ser un morenista pervoroso que le dedica todo un libro a Moreno lo acusa de una serie de falacias históricas que han hecho mucho daño a la historiografía boliviana el mío es un análisis de texto y en ese análisis de texto yo no coincidiría en algo con la doctora Irurovsky que si hay una imagen de la heterogeneidad que es precisamente la de la tela colonial como un intento de crear precisamente es una imagen una metáfora de la heterogeneidad de esa sociedad imagen que deberíamos inscribir otra vez en una genealogía que es una genealogía casi obsesiva que es la de producir imágenes de la heterogeneidad del mestizaje por ejemplo la del mestizaje tamayo y en el contexto general latinoamericano y en la larga historia de esas imágenes de la heterogeneidad entre las cuales la de lo abigarrado es una de las tantas y que tiene otro ya no es una tela sino es una imagen geológica la de lo abigarrado una serie de estratos que se fracturan y crean una complejidad de otro tipo por esas fracturas sobre el doctor dos caras yo diría en términos generales no he entrado en detalles lo importante para mí es que el doctor dos caras no es solo uno en René Moreno son diferentes de acuerdo al momento histórico concreto en el que intervienen esto es sin duda hegeliano esa es la parte hegeliana de René Moreno porque los agentes históricos son agentes de la historia a veces a pesar suyo y dependiendo del contexto en el que participan entonces claramente René Moreno por ejemplo en sus escritos distingue el doctor dos caras de últimos días coloniales que son criollos blancos que son agentes de la emancipación de un dos caras posterior que se pasa de bando pero con cierto peligro personal dice él Andrés de Santa Cruz se dio un ejemplo de esos dos caras para René Moreno y finalmente los transfugas de la asamblea constituyente entre los cuales el ejemplo claro mayor y sola nieta entonces es el mismo personaje pero este personaje se transfigura según las circunstancias en las que participa no es el mismo no hay en René Moreno este tipo de pulsiones identitarias definidas a sus personajes esencialmente de una sola pieza etc en eso es muy novelesco y son varios Salvador Romero Pitari por ejemplo o Luis H. Antezana que se han concentrado precisamente en esos aspectos novelescos de la escritura de la historia de René Moreno que no en vano insiste una y otra vez en que quiere penetrar la interioridad de los sujetos sociales que es la principal función de la novela clásica del siglo XIX sobre René Moreno y sus posiciones políticas evidentemente René Moreno no es un liberal como quisiera que lo fuera el doctor Mancilla pero tampoco es un postmodernista relativista autoritario es otra cosa y si vamos a hacer una genealogía es evidente que su genealogía no es la de Linares a pesar de que ha prosperado el prejuicio sobre René Moreno como un escritor conservador racista de derechas en realidad René Moreno pertenece a esa genealogía que viene evidentemente del padre de Belso eso lo podemos ver con claridad en Matanza de Llanes las víctimas son belcistas y el agente criminal en este caso la barbarie si utilizamos esa vieja dicotomía formulada en el siglo XIX entre civilización y barbarie la civilización es la cholada es la plebe mestiza y la barbarie es el Estado los crímenes del Estado en la descripción además de una matanza que es como una imagen que nos acompaña a lo largo de la historia no sería difícil hacer una historia de Bolivia a partir de esas matanzas además en René Moreno hay una clara distinción entre ética y política como dos lenguajes dos discursos dos prácticas distintas entonces el lenguaje de la política y el universo de la política aunque podría beneficiarse de consideraciones éticas no es el universo de lo ético entonces la doblez del doctor Caras es una doblez reprensible en términos éticos pero que a nivel político en el momento emancipatorio es una virtud por lo dicho por los doctores Irurovsky y Mancilla está claro que René Moreno está vivo y eso me alegra mucho si se puede denunciar lo contemporáneo a partir de René Moreno eso ya es una buena señal en mi opinión lo de Hegeliano es sin duda parcial o sea René Moreno es Hegeliano sin la teleología aunque hay una mínima teleología en ese macro relato de la emancipación es decir ese momento que para él es glorioso de 1809 está destinado al fracaso por una serie de consideraciones que son en su caso culturales y políticas pero lo que Hegeliano en Hegel es más bien esta tendencia este gesto a pensar que las cosas no son sino lo que son en movimiento en una determinada circunstancia que cumplen funciones en esa circunstancia y los agentes históricos son agentes a pesar suyo eso también es relativamente muy Hegeliano ¿cómo se establece esa conexión? eso sería motivo de un estudio ¿cómo llegan estas nociones levemente Hegelianas o vagamente Hegelianas a René Moreno? eso podría ser objeto de otro texto por curiosidad le pregunté al chat GPT cuál es la teoría de la historia de René Moreno y lo que me contestó es lo que dijeron en su momento Roberto Prudencio por ejemplo o Valentín Avesia Valdivieso que al tratar de ubicar a René Moreno dijeron que era positivista y eso dice el chat GPT es un historiador boliviano lo de positivismo es realmente un camino hacia la nada porque las definiciones de positivismo en términos de historiografía son de lo más vagas que hay Prudencio por ejemplo entiende que positivista es el que usa documentos lo cual todos los historiadores serían positivistas es de una gran variedad y cuando se precisa un poco el término habría que decir que no es cierto es decir que es falso que sea positivista Nicoméde Santelo Nicoméde Santelo es un texto que le ha hecho considerable daño a la lectura de la obra de René Moreno sobre todo porque muchas de las citas sobre su racismo que se citan fuera de contexto son en realidad frases de Nicoméde Santelo citados según el discurso en un modo de discurso indirecto libre por René Moreno que esas opiniones hayan sido o no de Antelo eso no lo sabemos pero como ha probado Hernán Pruden por ejemplo en los textos publicados de Nicoméde Santelo no hay ese racismo que René Moreno le atribuye pero como sabemos muy bien una cosa es el racismo escrito y otra el oral en nuestra tradición gente muy propia por escrito en la realidad le salen todas las cosas y esa es una probabilidad en el caso de Nicoméde Santelo Nicoméde Santelo no es un texto sobre el racismo además es la historia de un hombre mayor René Moreno que se reencuentra con el ídolo de su juventud de su niñez y sufre una decepción terrible se da cuenta que ese hombre que él idealizaba cuando tenía 13 años es un hombre derrotado un fracasado esa es la historia de Nicoméde Santelo y ese es su gran valor es la historia de una decepción una especie de busca del tiempo perdido perdido finalmente lo de la cholada lo de la plebe lo de la plebe en René Moreno o sea y aquí contrastaría esas citas que se pueden hacer evidentemente sobre todo a partir de sus textos bibliográficos la introducción al archivo del monjo una serie de apuntes sobre algunos libros en sus bibliografías que son otras de esas citas que se utilizan todo el tiempo para hablar del racismo de René Moreno que es un racismo no muy diferente al de todos sus contemporáneos habría que agregar en los textos principales ese racismo nunca es un modo explicativo a diferencia de Arguez por ejemplo o a diferencia de algunos pensadores liberales nunca es un principio explicativo el racismo no aparece en últimos días coloniales como un modo de explicación y tampoco en Matanza de Llanes donde evidentemente es precisamente lo más ayecto siempre de ese racismo que es lo cholo ese es el agente de la justicia en Matanza de Llanes entonces en términos reales los libros principales de René Moreno no tienen ninguna relación explicativa quiero decir con ese racismo que siempre se le atribuye y que se le puede comprobar a partir de la cita de pequeños pasajes de algunos de sus estudios y sobre todo a partir de las opiniones que le atribuye a Nicoméde Santelli Nicoméde Santelli es un personaje porque es eso es un personaje que habla y como digo en el estudio introductorio es como que atribuyamos las opiniones de Madame Bovary a Flaubert es un error de análisis digamos textual eso eso simplemente gracias por las respuestas pasaremos por favor no sé si hay preguntas no sé mentira no es cierto entonces no sé si en la audiencia hubiera otra pregunta tal vez yo para calentar las cosas y animar a todos otra de las contingencias de la historia son tareas está justo Medina Sely está escribiendo en 1933 un artículo por conmemorarse el centenario del nacimiento de Gabriel René Moreno y agente este de la historia logra una ley que se apruebe en el congreso una ley para que se declare el feriado su natalicio y que se publiquen sus obras escogidas y el congreso tiene de edad 10 mil bolivianos para este fin los siguientes artículos Medina Sely dice ¿por qué se ha contratado un familiar suyo para hacer las obras escogidas si se necesita especialistas lo hace el contrato finalmente en la última nota al respecto del 37 dice nunca hubo páginas escogidas porque el congreso aunque aprobó la ley se olvidó inscribir la partida en presupuesto por eso no salieron no sé si solamente por eso las obras escogidas en ese momento que tal vez es el más cercano ¿no? es el más cercano la publicación además hay la oposición de Tamayo que es central o sea Tamayo se opone a la publicación de la obra completa me olvidé de responderle a Mario sobre las relaciones entre Zabalete y René Mojero yo diría dos cosas sobre esa relación por un lado cierta concentración en la heterogeneidad precisamente y en tratar de ofrecer una imagen de esa heterogeneidad eso es lo que hace sobre todo en la primera parte de Últimos Días Coloniales por ejemplo esa me parece una cercanía muy fuerte la segunda es su comprensión de la política como algo distinto del universo de lo ético y eso lo distingue a Tamayo a Riedas a una serie de otros pensadores y la comprensión de lo político como un reino de la pasión y de la complejidad los dos son profundos apasionados por la política como algo que no es simple y algo que es esencial en el desarrollo de una colectividad para utilizar el término de Zabaleta por otro lado hay los hominajes directos que habría que señalar o sea Montenegro por ejemplo utiliza Últimos Días Coloniales para postular toda esta su noción de espera pública en el periodo colonial en nacionalismo y colonial eso viene todo de René Moreno de la misma manera que en Zabaleta se pueden rastrear una serie de alusiones a frases a conceptos de René Moreno todo el tiempo y bueno en lo nacional popular en Bolivia dice sin mayor es el mayor escritor que ha dado Bolivia no del siglo XIX no del XX no historiador el mayor escritor que ha dado Bolivia o sea es un admirador así profundo y sobre todo en algunos escritos iniciales de Zabaleta como Notas para una Historia Natural de Bolivia todo eso está basado fuertemente en esa genealogía que el doctor Mancilla por ejemplo señalaba que evidentemente existe Arsanz René Moreno etcétera mi esposo historiadora yo veremos gracias Rosana por favor primero ha sido muy rico leer el texto de Mauricio y escuchar los dos comentarios y creo que lo que me llama la atención es que hay indudablemente no diríamos posiciones absolutamente contradictorias pero lecturas absolutamente distintas ¿no? en partes y sobre obras o partes que ha escrito Moreno absolutamente conocidas digamos estudiadas etcétera entonces no deja de llamar la atención que exista tanta distancia entre una lectura y otra lectura en todo caso justamente como estamos en un taller que busca establecer el diálogo multidisciplinario yo quería preguntarte Mauricio sobre el diálogo que tú puedes establecer como literato puesto que dices yo no soy historiador entre muchas otras cosas pero sí al acercarte a la obra de Gabriel René Moreno has visto y has seguramente leído y releído también todos los trabajos que le han dedicado los historiadores ¿no? con Darco Morales Obando Ayúdenme a recordar Roca Roca Padre Roca Hija es decir hay Barnadas es decir es un sinfín de historiadores que le han dedicado mucho trabajo y han reflexionado muchísimo también en su momento porque no son historiadores de digamos de hoy pero le han dedicado mucho tiempo entonces mi pregunta es ¿cómo has tejido toda tu lectura haciendo abstracción o no de todo lo que han dicho estos historiadores en sus obras? Esa es una pregunta y la otra es también ¿hasta qué punto puedes establecer también un diálogo con las corrientes y las influencias etcétera de la época de Moreno no solo digamos en Bolivia pero también en América Latina o sea incluso para captar su originalidad su complejidad es decir para también darle digamos una medida a eso yo recuerdo alguna vez que me puse a escribir un pequeño artículo sobre Teresa Gisbert y creo que lo más rico que pude apercibir de ella es cuando la comparaba y la ponía en un contexto mucho más global es decir cuando ella escribió nadie estaba pensando la imagen e interpretando la imagen que sería absolutamente distinto de hoy porque la imagen está es plena hoy día nos acompaña en todo entonces de alguna manera el contexto o sea mi idea también es el contexto que te permite entender mejor el texto y más allá si ha sido historiador o no historiador creo que gran parte digamos de la gente que ha hecho historia lo ha admirado profundamente también más allá de sus interpretaciones porque estoy pensando pues en Don Guna Armendoza o sea estoy pensando en el acervo que implica la colección Moreno de la Archibuloteca Nacionales de Bolivia o sea hay una habido de parte de Moreno también un cuidado muy grande por las fuentes y todo eso que también ha rescatado Marta y que me parece muy importante eso gracias 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 por la pregunta porque me permite hablar de algo que no pude exponer porque ya en sí mismo es toda una toda una exposición en general en mi acercamiento al panorama de las lecturas de la obra de René Moreno lo que señalo porque mi interés es la lectura de la historia en tanto texto que en general estas lecturas se concentran en polemizar con su interpretación de los hechos de los que hace Crónica él mismo insiste en llamar Crónica de sus historias tanto Últimos Días Coloniales como Matanza y Áñez y en menor grado el golpe de 1861 ese texto que Don Gunnar Mendoza rescata y publica ya entrado del siglo XX esos por un lado son los acercamientos dominantes es decir son debates con su interpretación de los hechos un poco como lo que la doctora Virurowski en la segunda parte de su exposición hizo y yo no me meto en eso porque como decía no soy historiador y lo otro es que son acercamientos dominantemente lamentablemente biográficos los que hay a su obra se hace la biografía y la de Condarco sobre todo eso una biografía también la de Barnada la de Bando Sanz la de Ciles Guevara es decir todos los libros grandes sobre Moreno son sobre todo biografías que en general para los morenistas son biografías que exaltan al personaje y tratan de explicarlo y incurren hay una serie de lugares comunes en la biografía de Moreno que incluso pensadores que pensaríamos que no los comenten como aquello de que René Moreno se dedicó a los libros porque no tuvo éxito con las chicas y no lo tuvo porque era disco eso repite una y otra vez ese tipo de cosas entonces que no está pero no sólo eso no sólo eso pero no sólo eso por supuesto no sólo eso pero los que más se detienen en 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 una lectura de René Moreno en tanto es historiografía dentro de la escritura de la historia de esa lista son Ciles Guevara Barnadas y como archivistas sobre todo una guindosa y destacan y tratan de establecer pero no hay un análisis nunca de cómo funcionan en términos de escritura concreta sus textos en ninguno de ellos lo más cercano a eso son morenistas de otra de otros ámbitos no historiadores es decir creo que los historiadores están muy cerca de su objeto como para dar un paso atrás y leer como si se leyera un texto literario a René Moreno que esa es un poco mi intención y en eso incluiría los ya mencionados Luis Sacha Antezana en parte de su prólogo para la edición de la biblioteca Ayacucho de Últimos Días Coloniales la parte que le toca Antezana y que no es la de Barnadas hay un análisis de cómo funcionan los textos el otro es Salvador Romero Quitar que también hace eso y a eso se añadiría dos historiógrafos no volvianos los dos colombianos Colmenares por un lado que le dedica todo un capítulo de la cultura contra las convenciones un libro dedicado a la historiografía latinoamericana del siglo XIX que es el mejor libro para la ubicación de René Moreno en ese contexto que tú reclamas con los grandes historiadores del XIX Mitre etc y el otro es otro colombiano que se llama Mejía y en ambos casos la conclusión es la misma que es casi imposible ubicar a René Moreno en ese contexto realmente está haciendo otra cosa René Moreno en ambos casos esa es la conclusión de estos dos historiógrafos sí eso en términos generales de acuerdo tenemos tiempo para una pregunta más del auditorio en todo caso quisiera agradecerte Mauricio por la disponibilidad de participar en este nuestro taller ha sido muy importante al doctor Mancilla por su comentario a Marta por su comentario ya debe ser tarde donde estás en Madrid entonces en altas horas de la noche al público que ha participado tal vez informarles que hemos porque la extensión de los textos es de 25 a 30 páginas hemos enviado la versión resumida y se puso en el email quien esté interesado por ejemplo en todo el estado de la cuestión podría solicitar y se le va a enviar la versión completa del estudio introductorio esperamos que seguramente Mauricio va a hacer algunas correcciones pero también ya se publique ya está en formato de libro en la biblioteca bicentenario esperamos también entonces eso y informarles que julio esta iniciativa va a parar este mes por favor entonces nos encontramos con todos el último viernes de agosto vamos a mandar el texto como se hace más o menos dos semanas antes del evento entonces agradecemos su presencia y su participación y nos vemos por favor a fines de agosto un saludo cordial y gracias por favor aplausos